La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre hacia lo abierto de Centroamérica, lo cual detonó un movimiento de protestas que se ha extendido durante más de un mes por todo el país. La decisión reclamada por las protestas de gremio de varias ramas podría ser una inflexión a una crisis nacional y puede abrir frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria La Empresa Minera de Panamá. Luisa Centeno